Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra, bienvenidos a mi canal, estoy muy contenta y agradecida de que estés un día más aquí. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo fotos con el celular y la verdad me divierte, hace muchísimo tiempo no hacía uno de estos videos y la verdad me gusta, los disfruto. Vamos a tomar foticos con el celu, espero que ustedes intenten estas foticos, yo las voy a estar subiendo a mi Instagram y las voy subiendo para que ustedes obviamente vean con más calidad. Y otra cosita que les quería contar aquí rápido es que estoy pensando en hacer vlogs, pero no acá sino en otro canal, entonces si ustedes quieren en la parte de abajo les voy a dejar mi canal que es de vlogs. Va a ser un poquito menos producidos para yo mostrarles un poquito de mi vida, entonces allá abajo les dejo el link. Pues no siendo más, vamos a hacer foticos con el celular. Yo creo que ustedes ya lo tienen clara, un sitio con buena luz, si de pronto en sus casas no hay tanta luz, lo mejor que podrían hacer es usar algún bombillito o algo que les ayude a dar luz porque a veces la cámara produce ruido y a menos de que tú no lo quieras en las fotos, pues no va a salir bien. Entonces la idea es que siempre tengan un lugar en donde esté bien iluminado y sin esperar en el siguiente día. Háganlo afuera, en donde puedan, limpien siempre la cámara de su celular y planeen bien la foto antes de... Hay cosas que salen muy espontáneas, entonces no se estresen, síguelo intentando, vean, hay días en los que yo quiero hacer fotos y no me sale bien, entonces decido intentarlo otro día. Muchas veces no ven eso, pero sí, lo hago y me pasa mucho. La verdad, he estado mirando muchas referencias en Pinterest y como tal no he mirado como un estilo en sí que quiero porque hace mucho tiempo, debido a lo de la universidad, como que no me he interesado tanto hacer fotos porque he estado con mucha carga en cuanto a los trabajos. Estoy mirando acá algunas foticos y estaba mirando si más bien estar probando algunos pines y compartirlos a ustedes, digamos, cuando tú buscas a esteric que te sale. No me voy a meter en temas de estilo, simplemente busque esa palabra y esas fueron las fotos que me salieron. Entonces, sí. La primera que yo he visto que es súper, súper famosa, voy a estar guiándome de esta. Yo tengo el espejito ahí y la verdad te están mirando a ver si he colocado como algo. Voy a usar estos tenis que ya los tengo acá. Tengo un pantaloncito de esos blancos, entonces lo puedo como buscar. Tengo una camisita, unas gafas y todo súper bien, entonces esa foto sí la voy a poder recrear súper, súper bien. Me gusta bastante, es súper sencilla, es una selfie y obviamente la podemos hacer en casita. Pero entonces si ustedes no tienen las mismas prendas, lo que yo les recomiendo es que usen su estilo. Pero igual tú puedes adaptarlo como a ti te guste. La verdad voy a intentar hacer esa fotito, espero que me salga bien. Yo tengo acá un reflector, miren. Les voy a dejar la luz así como violética, como recreando ese estilo. Pero al fin y al cabo pues me gusta muchísimo a mí, entonces pues nada, vamos a hacerlo. Me voy a hacer este lado y les voy a estar compartiendo más o menos qué es lo que voy a usar. Bueno, yo amo esta camisa. Yo creo que ustedes siempre me la han visto, ya se me cae una media. Se parece mucho la que ya tienen. Estas gafitas. Ahorita me voy a cambiar. Ya tengo acá una camisita. Tengo de estas suederas blancas. Esta es de Joins. Mucha de la ropa que tengo ahorita no les he hecho haul, entonces me falta hacérselos y traérselos para que ustedes vean el video. Y por último este sombrerito, entonces me voy a cambiar a la una, a las dos y a las tres. Y ya estoy lista. Aunque no sé, la verdad te estaba mirando y como que no siento que me combiné bastante. Las gafas, pero voy a hacerlo igual. Voy a hacer unas con gafas. La verdad no sé si hacerlo con esta camisa, espere. Lo que estoy tratando ahí de hacer es como para que ustedes también vean como voy haciendo la pose igual. Ya tengo la foto. Les cuento, ya tengo la segunda foto, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es cambiar la luz porque tengo esta que es violeta que tomamos ahorita. Entonces la voy a cambiar. Difícil porque resulta que este reflector es muy pequeño. Siento que los colores son más suaves. Bueno, voy a hacer esta foto. Y una característica es literalmente... Ella está súper lejos. Hace algo así. Yo no sé, como que no me quiero ir tan allá porque la luz está acá. La luz no la puedo subir a mi camita. Tengo este esqueleto que al final, para la anterior foto, no lo sé. Me coloqué con la camisa, como se dieron cuenta. La verdad voy cambiando y todo eso lo voy a dejar en el video porque quiero que ustedes vean que yo voy cambiando. Y a veces como que yo tomo una decisión y a veces no termina siendo así. Y voy cambiando. Sino que veo que ella tiene como un jean. Yo creo que la voy a dejar así. Pueden tomarla con la cámara frontal o con la cámara trasera. Y pueden apoyarlo a algo que esté cerquita ahí. Fíjense si la luz está súper bien. Yo por ejemplo acá estoy usando esto. Igual ustedes pueden usar un bombillito y un papel celofán. De esos que tienen colores. Entonces eso les puede ayudar bastante. Como ella hace... Yo siento que tengo esta partecita más ancha. Entonces a veces como que me gusta y no me gusta tanto como se ven para las fotos. Voy a sacarlo ahí con temporizador. Siempre. Revisen que el temporizador esté a 3 o 4 segundos. O 10. Dependiendo de que tan fácil ustedes les quede como acomodarse. Que ustedes vean que la foto está bien acomodada. Digamos algo que a mí me suele pasar es que tomo las fotos chuecas. Entonces para que no les pase eso. Traten de mirar que hay una línea de horizonte bien. Lógico. Hay muchas veces que voy a fallar en eso. Porque no voy a estar a veces todo el tiempo mirando eso. Pero cuando puedo lo hago. Y me coloqué un collarcito. Porque vi que ya tenía como un collarcito y me pareció bonito. Entonces ahora sí. Voy a colocar el reflector acá cerca. Hay veces que sí me queda la primera. Como hay veces que no. Yo siempre voy revisando. Si la foto me gusta. Si debo cambiar algo de mí misma. Pero muchas veces como que uno se enfoca en que el fondo tiene que quedar bien. Pero a veces uno falla. En cuanto a alguna expresión del rostro que uno está haciendo. Alguna sombra. Por ejemplo me estoy acabando de dar cuenta que el reflector está haciendo sombras que no me gustan tanto. O sea está haciendo que esta parte se me arroja. Y esta parte no es como una máscara o algo así. Siempre las voy separando. Para que al momento de editar yo sepa cuál me gusta. Voy a tomarlo de nuevo. Lo que me gusta hacer a mí a veces es como tomarme una foto. Y pues irla editando a ver si me gusta. Y para ver si funciona o no. Porque muchas veces yo me tomo las fotos y luego las edito. Y no me gustan al fin y tengo que repetirlas. Prefiero ir tomándome las fotos a una pausa. Edito la foto. Y si me gusta sigo la siguiente foto. De resto no lo hago. Ahí les va el mejor tip que les puedo dar. Pasó un día porque quería terminar de grabar este video y no lo hice porque no sé. Yo a veces hago muchas excusas cuando estoy grabando entonces. Ah y porque tenía parciales. No sé si se han dado cuenta. Bueno me corté estos pelitos. Más adelante haré videos de peinados con eso. Voy a hacer la siguiente foto y la verdad la estoy pensando mucho porque no he estado como pensando en eso. Perdón si se escucha a personas afuera en la calle con megafonso. Voy a hacer esta que me parece muy chévere. Está blanco y negro. No creo que lo vaya a hacer en blanco y negro y tampoco... Ah no, sí, en la cama la puedo hacer. Y me parece chévere. Entonces me voy a coger un chonguito. Yo me hago los chonguitos así, de esta forma. Primero me saco estos pelitos, vean. Y luego empiezo a separar el pelo. Con mis manitos voy a ir llevando mi cabello de a poco hasta hacer una colita alta. Tomo esto. Yo nunca lo hago así, sino simplemente lo giro. Si ven que yo tomo el cabello y lo giro, eso es lo que tienen que hacer. Hasta guardar las puntas acá en esta parte como de la mitad. Luego ahí sí hago la moñita. Trate que sean de estas. No que sean tan rígidas porque a veces no me agarra y maltrata bastante el cabello. Como que no permite que sea flexible. Hice un chonguito muy parecido al de ella. Meto los pelitos, miro que esté bien. Algo así me voy a dejar. Yo me voy a colocar un jean. Es este que es como bota campana como el que tiene ella. Sé que hay mucha gente que le causa conflicto, entonces voy a usar media. La verdad no sé si usar un saco, pero voy a estar haciendo una pos esas. Oigan, me gusta mucho. Voy a estar haciendo esa, entonces voy a ir a cambiarme ya. Y ya me he cambiado, miren. Tengo un saco al revés. No creo que se note tanto. Bueno, yo qué sé. Lo que pasa es que me lo voy a dejar así. Me puse estas medias que tienen como de tie-dye. Perdón, si tienen pelos de toallas. Y un collarcito para disimular. Quería buscar otro, pero no encuentro nada. Está haciendo mucha calor. Voy a tratar de poner algo hacia este lado. Miren, yo tengo planeado hacer la foto. Está como el perchero y esta parte de la cama. Entonces me puedo sentar ahí. Acá viene toallas y traen sus huesitos y sus panes y los dejan en mi cama. Esperen, los acomodo. Bueno, la idea es tomarla acá. Entonces yo tengo acá este espacio. Vamos a hacer fotos con la cámara trasera. Y poner el temporizador de nuevo por ahí a tres, más o menos. Tienen que dejar la cámara ubicada, más o menos para donde ustedes quieren. Yo les recomiendo que sea un ángulo más o menos como hacia acá. Para que agarren sus pies y un poquito del techo, ¿vale? Pero pues tampoco esté tan contra picado. Acá tengo uno aquí y otro acá, un poquito más abajo. Un brazo así como sosteniendo la cabeza y el otro como sosteniendo el otro pie. O pueden colocarlo así al otro lado o en la mitad. No se sientan cómodos. Y pues van mirando más o menos cuál es el que más les gusta. Y yo ya tengo la foto. En la siguiente foto pedí unas gafas prestadas. Estas no son mías porque las mías no las he comprado. Bueno, el caso es que tengo estas, miren. Pero las voy a poner y voy a hacer una selfie muy, 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 muy normal con el celo. Bueno, lo ideal es que ustedes puedan como tomarse una foto con unas gafitas y ya después le colocan como pececitos. Y listo, ya la tengo. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Que se hayan entretenido un poquito conmigo. Y pues que recreen estas fotos. Espero repostear sus fotitos, las que me envíen. Y pues aquí van a ser mis redes sociales en donde van a poder ver cada foto detalladamente. Nos siguen igual, les mando muchos besitos hasta donde ustedes estén. Chao.